Esta temporada, bueno, tenemos a nuestro empresario, sería el segundo empresario invitado del programa y tengo un gusto de presentar a Franco Mio, director de Alutec, que es una compañía que se dedica a la venta de materiales para la construcción. ¿Cómo te va, Franco? ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, bueno, gracias a vos por participar y, como digo, siempre donar parte de tu tarde. Bueno, ya está ahora que todo el mundo promedio está volviendo a su casa o en su casa y, bueno, se está regalando tu tiempo. Pero antes de hablar de Alutec, vamos por sí y por no. Como estamos haciendo, ¿conocías lo del protocolo adicional del anterior bloque que nos contaba Ricardo Chicolino? No, no tenía ni idea. Viste, yo sabía, yo sabía que iba a pasar esto. Así que para Ricardo va a ir sumando, ¿viste? Vamos a preguntarle a las pymes si conoces el protocolo adicional. Cuando digan muchos no, vamos a tener que hacer un webinar del protocolo adicional, Ricardo. Así que bueno, muy bueno. Y esto va a aplicar para recupero de impuestos, obviamente para pagar más justamente las cosas. O sea que es una herramienta que, Franco, tendrías que conocerlo. Vos que vendés materiales, sobre todo, que tenés altos niveles de facturación. A veces cuando hay commodities con pequeños márgenes de rentabilidad. O sea, los impuestos son muy, es una componente muy importante que nos impacta en el presupuesto. Así que bueno, un gusto tenerte. Gracias. Ahí, bueno, contanos un poquito cómo nace esto. Porque ustedes eran de misiones, ¿no? O sea, ¿ustedes están en misiones o se fueron de misiones? Porque yo tenía entendido que estaban en misiones, ¿no? No, la primera generación vendrá a ser nuestro padre de estas misiones. Nosotros con mi hermano somos la segunda generación. Y nos abrimos de la empresa familiar y fundamos Alutec. En su comienzo, con el fin de comercializar puertas placas. Que eran, la empresa familiar en misiones trabajaba todo lo que es carmitería de madera y montes nativos. Y por un tema de sustitución de materiales principalmente, las ventanas fueron sustituidas por el aluminio, el PVC y las puertas de, por las puertas de chapea inyectada. Decidimos tomar solamente la parte de puertas placas y abrimos en La Plata un, o sea, no llegaría a ser una industria porque hacemos, hacíamos ensamblaje y distribución de puertas placas. Bueno, así iniciamos. Estuvimos hasta, bueno, seguimos hoy en día, pero cambiamos el foco. En 2019 más o menos, cambiamos de ser únicamente fábrica de puertas placas a comenzar a distribuir materiales para construcción. Construcciones secos, pinturas y, bueno, justo antes de la pandemia decidimos dar el volantazo. Y durante la pandemia fue toda la transición, así que costó, fue difícil, pero una linda experiencia al menos. ¿Sabes qué? Te pregunto ahora, cuando vos me decís de fábrica, porque tenés una fábrica de puertas placas, que ya tener, es todo un desafío fabricar en la República Argentina. A nosotros nos ha tocado, bueno, Generadores TV, se llama Generadores, porque tenemos una empresa que se llama Grupo Generadores. Parte de lo que hacemos es el desarrollo e implementación de procesos comerciales, procesos de venta. Y hemos trabajado, cuando vos la construcción es seco, nosotros hemos trabajado con la empresa de Steve Framing, por ejemplo, que construyen casas. Hemos trabajado también con el de la construcción de Rubio, con RETAC, ¿viste? Los ladrillos. Sí, somos Rubio. Ah, mirá, nosotros le hicimos los procesos comerciales a RETAC. Hemos trabajado con empresas de aberturas de PVC, de campana. Por eso, hemos, estamos, digamos, con gente de Turur, armando procesos comerciales. Y es tan diversa la forma de comercializar. Vos decís, bueno, tenemos desarrollo de canales, tenemos equipo comercial propio, hay viajantes, hay gente, se le vende al gremio, se le vende B2B a grandes, complejos, casas de electricidad. Por ejemplo, hemos hecho, hasta hemos participado en el concurso de marketing con Electricidad Don Bosco y ganamos premio Mercurio. O sea, que se transformó un negocio de B2B solamente con venta de productos, sino con servicios de instalación. O sea, que el rubro de la construcción nos apasiona y hemos tenido muchos clientes. Entonces, digo, es todo un desafío mutar de solo puertas placas a todo el espectro que ustedes abarcan, ¿no? Sí, sí, sí. Con la complicación que pasamos de un segmento B2B a B2C. Ah. Ahora, no ser fábrica o gran parte de las ventas no ser fabricantes, uno pasa a estar más cerca a la constructora o al usuario final. Entonces, desde el punto de vista de marketing, de forma de comercialización, prácticamente cambia todo. Inclusive los clientes. Pero lindo, fue un lindo proceso. Estamos en pleno proceso aún, pero encontramos mucho más satisfactoria la venta al consumidor final. O estando más cerca de la gente que tiene la necesidad o que utiliza el producto. Y nos sirvió muchísimo. Tengo una consulta. Sí. Sí, perdón, perdón. No, decía que nos sirvió muchísimo porque es más fácil o uno tiene más de primera mano la necesidad. Y ir identificando qué podemos hacer como para generar valor al cliente. Entonces, es más fácil por ahí. O sea, no porque sea fácil implementar, pero sí identificar de qué manera uno como empresa se puede plantar en una posición de generar valor al cliente o dar una mano en el proceso de compra. Cada parte del volumen es diferente. Entonces, al ser, tenés tal vez un margen un poco más amplio, aunque el volumen sea más pequeño, pero tenés más margen en base a un mismo producto. Sí, sí, sí. Y tenemos de las dos cosas, porque el canal mayorista no se cerró, sino que simplemente las energías lo volcamos en el nuevo canal. Ah, bueno, bueno. La pregunta que te quería hacer era, cuando vos dijiste, no, no, cambiamos a B2C, pensé que no hacías más B2B, o sea, como que no hacías más mayorista. Porque realmente, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo muy interesante con una empresa de electricidad, Don Bosco. Y en realidad, ellos no producen. Tienen márgenes interesantes con volúmenes y un montón de SKU de productos dados de alta en su sistema. Que realmente, creo que tienen ahora 100.000, 110.000 SKU, más gente la cantidad de productos que tienen. Pero basado en excelentes negociaciones con proveedores y con el cumplimiento a través de los años. Y empezaron a mutar la venta de mostrador, porque es un local de mostrador. La empezaron a mutar al B2B y realmente hacen grandes negocios. Ahora están con, no sé, las cadenas Hilton y están haciendo el parque de Luar, los Kansas y cines. Y hicieron cine hoist de, no sé dónde, de Neuquén, creo que habían hecho. Y hicieron toda la instalación eléctrica del servicio más el producto. Entonces, digo, media atención para Telecentro. Entonces, digo, aunque no sean fabricantes, pueden trabajar y ganar visitaciones y ganar concursos de desarrolladores muy importantes o de empresas grandes también, o hasta el Estado, o venderle a municipios. Entonces, digo, el B2B no tiene por qué desaparecer. O te pregunto, tal vez el rubro de la construcción o el que vos manejás, tal vez por algo específico. No, no, no es que desapareció. El foco nuestro. Claro, el foco. El foco, nuestro foco cambia. Sí, el canal lo mantenemos, la fábrica de placas se mantiene. No está toda nuestra energía puesta ahí, sino que estamos más concentrados. Es como que llegamos a un nivel de producción, de relación producto-calidad bueno y lo mantenemos ahí. Por ejemplo, hoy en día que por ahí la competencia está más fuerte, al tener otros productos no tuvimos la necesidad de bajar la calidad de las puertas. Entonces, es como que nos posicionamos distinto. Mantenemos el canal, pero nuestro foco y el marketing en sí está más puesto hacia el consumidor final. Y a la venta online, a través del e-commerce. Eso es parte del cambio. Siempre tuvimos la idea de vender todo por... No todo, pero la tendencia a vender casi todo por internet. A través de un e-commerce. Qué bueno. Y están exclusivamente en la plata. No, entregamos. Como nos quedó el... Nosotros con las puertas distribuimos a todo el país. Entonces nos quedó el circuito armado, vendría a ser. Entregamos en todo el capital. La base está en la plata, pero entregás en todo el país. No tiene ningún problema. Sí. Hay productos que obviamente, construcciones secas, tienen mucho peso, volumen y poco valor agregado. No tiene sentido salir de la provincia. Por ahí hasta capital sí se entrega. Más lejos no tiene sentido para el cliente. Pero entregamos ya donde el cliente nos pida. Y construcciones secas que están con las placas, están haciendo steel framing o estamos hablando de tipo Durlock o... No, sí, vendemos de Sengobain. Solo los productos. Ah, Sengobain. Sí. Trabajamos todo lo que es Sengobain con Isober y bueno. Y RETAC. Nos metimos fuerte con eso. Buscamos de no vender sistema de construcción tradicional, sino pegarlo en una vuelta de tuerca hacia una construcción un poco más eficiente desde el punto de vista energético, de aprovechamiento de materiales. Siempre cuando vemos qué nuevo producto incorporamos, porque uno constantemente está... Al estar en contacto con el cliente viendo las necesidades, surgen oportunidades o necesidades y uno siempre está en la duda si incorpora o no el producto. Tratamos que sea un poquitito más eficiente que lo que hay en el mercado y más fácil de instalar. Como para tratar de resolverle un poco la dificultad del cliente. Y ahora que sea amigable, ¿no? Amigable para el que lo adquiere. Para el que lo adquiere, para la persona que instale, para todo el mundo. Y ahora lo último, que bueno, pero eso lo metí porque a mí me gusta. Yo soy ingeniero mecánico, me recibí, arranqué con esto y bueno, nunca ejercí. Pero siempre me quedó en el tintero la parte de energías renovables. Y bueno, ahora empezamos a partir del mes que viene. Ahora, fines de abril, si todo sale bien, ya vamos a tener sistemas de autogeneración de energía a través de paneles solares. Los paneles, claro. Como van a empezar a ofrecer. Queda un poquitito colgado con nuestra gama de productos, pero es algo que yo lo tenía. Siempre me gustó y lo tenía ahí. Que quería hacerlo, quería hacerlo. Y bueno, así que lo metimos. Era una de las preguntas, justamente, y también te iba a preguntar por los grupos generadores a gas, por ejemplo. O los termotanques solares. Porque en realidad, una persona que va a construir una casa, igual está dando un montón de materiales. Tranquilamente, el termotanque solar, el panel solar, justo a esto que me estás hablando. Sobre todo, si se tiene, no solamente el tema de panel, si tenés vinculación con gente que instale. O ustedes mismos han pensado en desarrollar un área de servicios de instalación de determinadas cosas. O no se mete con el tema servicios. Y es un tema complicado. Es una necesidad. Pero, en lo que es instalación de paneles, sí. Porque hay un poco más de, se requiere un poco más de conocimiento y un poco más de valor agregado. En lo que es construcción en seco, es medio complejo. Preferimos hacer un, nosotros dictamos cursos gratuitos en nuestro local. Y preferimos ir armando una red de instaladores. Y aprovechar el curso como para que se genere un poco de networking entre el consumidor final, instaladores. Y por ahí, que Alutec termine siendo un medio de, un punto de encuentro entre las dos puntas. En lugar de hacerlo nosotros. Ahí le voy a decir a Martín, que es nuestro productor atincho, un genio que nos copie los whatsapps. Después que nos, le vamos a invitar, si tenés la oportunidad. Nosotros, una vez por mes, hacemos unos almuerzos de networking. Y ahora creo que en el próximo va a venir el gerente general, Retard. Un empresario que tiene una empresa constructora en Formosa, que él desarrolla, no tiene materiales. Estoy capaz que hace networking y se conoce y le sirve a todos. Va, Retard ya lo tenés, pero bueno, también está bueno. Está ahí, siempre invitamos así a dueños de empresas. Así que está bueno, lo hacemos una vez por mes. Es en capital, vos estás en la plata, bueno. Tendrás que trasladar un poquito, pero después nos hacemos en privado. Pero la verdad que, muy bueno. ¿Cómo son los próximos pasos? Como para ir terminando la nota, que viene ya la parte de procesos comerciales. Pero, ¿cómo son los próximos pasos de la compañía? Más allá de agregar ahora, que ya es inminente a fin de abrir el tema paneles. ¿Qué otras cosas? ¿Cuáles son los próximos pasos que estás viendo? Y hoy estamos focalizados en la venta online. Bien, no es tan común, hicimos una página con calculadores, con el calculador de materiales. Como siempre en la línea de generar valor para el cliente, la persona puede entrar sin la necesidad de comprar. Puede meter un cielo raso de tanto por tanto y le tira un estimativo de materiales con precios. Y entrega según el código postal donde esté. No tiene la necesidad de compra, pero es como una herramienta como para poder calcularlo. Y estamos focalizando mucho en la página. Muy probablemente el objetivo de todo este año esté ligado a nuestra página web y empezar a canalizar ventas a través de ahí. Como medio también para tener una relación más fluida con el cliente. Porque si la página está bien armada, el cliente tiene una duda un domingo a las 12 de la noche y puede consultar. No depende de nuestros horarios comerciales. Y el foco está puesto ahí. Veremos hasta cuánto llegamos este año, pero todas nuestras energías están puestas en dar herramientas a través de la página al cliente. ¿Y el marketing lo tiene interno o lo tiene externo? Tercerizado. Yo soy medio fanático de la tercerización. Todo lo que se puede tercerizar se busca afuera. Muy bueno, muy bueno. Bueno, la verdad, un gusto, Franco, tenerte. Espero que próximamente, bueno, que nos veamos en estos esfuerzos que hacemos. Pero más allá de eso, que lo hacemos en privado, que tenerte próximamente una nota para, obviamente, que nos cuenten los avances. Y si ya pudieron implementarlo de los sistemas solares. Esto que está buenísimo es decir, acá siempre damos herramientas para pymes y emprendedores. O sea que todo el programa está apuntado a los empresarios y a los que emprendemos. Así que la verdad, un lujo y muchísimas gracias. Espero tenerte próximamente con las novedades que están implementando todos estos cambios que estás diciendo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por tu tiempo y darme la oportunidad de contar un poco lo que hacemos. Y, obviamente, cuando quieras, quedo a disposición. Bueno, buenísimo. Y si te podés quedar escuchando acá, tenemos la parte de prospección de clientes, desafío o disciplina. Que es nuestro próximo, con Guillermo Malinca, que habla de procesos comerciales. Así que, un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.